Música Hace 25 años casi no conocíamos el valor de las ballenas jorobadas y hoy sí que son símbolo de nuestro país y nuestro compromiso por manejar de manera correcta nuestros recursos marinos y nuestros mares y océanos. De manera que los recibo con todo el agradecimiento y dándole las gracias a todos los que me ayudaron, que son muchos, en este esfuerzo en que yo me siento tan optimista y quiero expresarle eso a esta sala. La década 20 reconocida por el señor Presidente de la República con la orden del mérito de Duarte Sánchez y Mella en el grado de comendador. Gracias. 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 Muchas palabras de gracias. Se encarga la doctora Silvia Ehrlich, fundadora y presidenta de The Silvia Ehrlich Alliance. Gracias. 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 Gracias.